Señores, celestes y venezolanos, celestes y granates ya están en la cancha del Centenario de Armenia donde van a ser dirigidos por el argentino Bracenas para vivir esta penúltima fecha del sudamericano de Colombia 2005 la pelota ya da vueltas sobre el Estadio Centenario hacia la derecha de vuestras pantallas se van a gestar las cargas de la selección celeste por el CDF viviendo el fútbol juvenil atrás intentaba peroso balón para que llegue Elías Leal hubo una falta, sí, sancionada por Bracenas se va animando Venezuela desde el principio obligados a ganar ambos elencos si es que quieren seguir con vida en este sudamericano que se disputa en Colombia intentaba ahora el ñoco Engelbert Pérez arriba esperaba Paul Ramírez se va mostrando sobre un bosque uruguayo acá trataba de sacar el combinado celeste se va mostrando Rodríguez balón atrás para García va a llegar a los pies de Godín ahí están los tres defensores Godín, Rodríguez y por el otro lado va Sergio Gonzalo Rodríguez el que llega ahora es Álvaro Pereira fútbol abierto contra la línea donde se va a apostar Sergio Rodríguez arriba esperaba García, sigue lloviendo en Armenia sabe que hay un detalle táctico en eso de los tres defensores de Uruguay esos Ignacio, son tres defensores cuando Uruguay tiene el balón en la salida cuando lo pierde, cuando tiene que defender es García el que va a ocupar la posición de lateral izquierdo y queda con una línea de cuatro es un movimiento táctico que ya ha usado los partidos anteriores el equipo uruguayo cuya gran novedad para este compromiso es lo que usted ya en algún minuto señaló el hecho de que va por primera vez en este hexagonal con dos delanteros desde el arranque responsabilidad para Uruguay cuando se ha sancionado falta, fue contra García el hombre que ya mencionaba Rodrigo Astorga es el que va a tener que responder en defensa por el sector de la banda izquierda de la Saga Uruguaya acá tendremos rechazo de parte de Valdés vamos a llegar a los dos minutos por el CDF sí señores, dos minutos cero por lado están Celestes y Vino Tintos o Granates Chile perdió ante Brasil 1 a 2 Colombia y Argentina empataron 1 a 1 y va Ceijas balón atrás donde esperaba Di Julio acá se va mostrando Vargas arriba lo puede esperar Ramírez siempre por la banda va Vargas que quiere sacar el centro va al frente el jugador Pereira al toque que viene atrás desde ahí quiere disparar Venezuela va a llegar Di Julio otra vez será salida más rápida de García por el medio lo espera el Cebolla Rodríguez puede combinar y puede empezar a conversar Uruguay justo ahí en la mitad se detenía el hombre de Pellarol balón abierto para que llegue otra vez García va a animarse Uruguay arriba lo iba a esperar Alonso a ver si es que se acaba el remate sin embargo le alcanza a pinchar la pelota un venezolano con algunos problemas iba peroso poniéndole calma poniéndole aire a la salida venezolana llegando Muslera en el diálogo con Godín se anima Cristian Martín Rodríguez arriba va la pelota desde el principio Uruguay que lo va a buscar saltaba Matías Damián Alonso a ver si es que se puede colar ahí en la saga Uruguay y no al final estaba Valdés respiro para los venezolanos en tres minutos cero por lado en la cancha de Armenia ambos equipos tienen la obligación de ganar lo decía por ahí Ignacio y eso es muy cierto porque Uruguay necesita de los puntos para llegar a luchar mano a mano con Chile en la última jornada una derrota, un empate los deja en una posición un poco más incómoda pero todavía con una chance matemática de alcanzar la Copa del Mundo de Holanda y para Venezuela es la última oportunidad un triunfo lo que necesita el equipo de Carrero para ir a hacerle entre comillas la gracia a Colombia que espera dar la vuelta olímpica este fin de semana precisamente ante el conjunto venezolano ya está dicho con algunas modificaciones los dos equipos para este partido cuyo protagonista nuevamente es la lluvia porque genera jugadas como esa en cualquier deslizamiento puede haber algún conflicto en la entrada de los defensores con los atacantes de ambos equipos a ver si es que de distancia se anima Uruguay aprovechando lo que mencionaba Storga el estado de la cancha seguramente resbaloso acá va a venir el envío de Albin por alto intentará el arquero se le escapa la pelota se metía Alonso a ver si es que van a sacar el remate trata de salir jugando Venezuela lo decíamos iban a tener problemas los arqueros acá está saliendo otra vez el combinado venezolano estamos apenas en 4 minutos si en la primera etapa por el CDF se complicó Valdés un arquero que por lo menos le ha dado seguridad a Venezuela de mi parecer en esta etapa final del torneo si en general en un campeonato que no ha tenido grandes arqueros salvo el golero argentino Ustari que es un poco más regular y Lidia Sarenas que viene un peldaño más abajo en general durante este campeonato no ha habido grandes porteros Valdés en algún minuto le quitó la titularidad a Ponte que fue el que arrancó en Venezuela y se ha visto si mejor que el golero con el cual comenzó a este campeonato del conjunto de llanero y acá va Alonso quiere sacar el látigo siempre va Alonso ya va mirando a quien se la puede tocar se va metiendo por el área Navarro y al cabezazo de Navarro señores cerca pasó con un susto la miraba Valdés tiene que jugar desde el fondo el combinado venezolano Navarro de cabeza si viene el centro tras es el número 4 de Venezuela Grandi Peroso el capitán el que sale a buscar a la banda para marcar recordemos que no tiene Raúl González que es el lateral derecho titular el equipo venezolano y ha debido improvisar a un lateral derecho para este compromiso y obviamente está pagando el precio de eso Venezuela en esta jugada donde sale el centro y precisamente otro susto para el equipo venezolano vamos a ver si Uruguay logra mantener la presión de estos primeros minutos habitualmente lo está haciendo Uruguay en todos los partidos arranca muy bien tiende a martillar mucho sobre la portería de sus rivales en el arranque de los partidos pero después físicamente comienza a decaer mucho este equipo de Ferrini Castelnoble salida del Cebolla Rodríguez intención ahora de parte de los uruguayos no alcanzaba a llegar García la responsabilidad para el conjunto venezolano estamos cero por lado y la obligación es de ambos de perder este partido Venezuela se queda eliminado del torneo no hace Uruguay que perdiendo luego lo va a explicar Rodrigo en caso de perder no perdería la opción matemática de clasificar intentaba leal salida ahora de Ospina medias nada más trata de juntarse con Vargas lo bajaron si señores tenemos tarjeta no señores tenemos cobro nada más para los venezolanos metió la pierna al BIM sigue cayendo la lluvia y es clara la falta yo pensé que era para la tarjeta usted que era la tarjeta para los uruguayos de temprano empezar a descontar rivales para el partido el sábado en todo caso vamos a ver qué ocurre con esa situación de las amarillas porque ya está dicho son nueve jugadores los que tiene Uruguay al borde de la suspensión a cualquiera de ellos que le muestre que luego le vamos a detallar se va a perder el duelo con Chile ya la roja va a tener a dos menos para ese compromiso que son Riquelme y Carmona que recibieron cartulina amarilla en el duelo de hoy y serán baja de Zulantay para el partido del sábado donde esperamos Matías Fernández si este desde el arranque en ese compromiso acá venía el centro de Luis Manuel Seijas por alto intentaba Ramírez a ver quién va a llegar definitivamente en solitario atrás va recuperando García balón arriba donde espera el Cebolla era Cristian Gabriel Rodríguez pelota al centro y todo de nuevo para Uruguay saca los palillos y comienza a gestar la carga comienza a tejer el ataque Uruguay a través de Cristian Martín Rodríguez el balón salió así lo vio Marcos Musso el ecuatoriano que corre por este sector tenemos juego de costado para los venezolanos se juntaba Seijas el triángulo ahora donde esperaba un poquitito más arriba Engelbert Pérez finalmente llega Di Giulio arriba va la pelota donde se va mostrando Elías Leal va a venir a la cobertura Uruguay seguramente van a rechazar contra el costado el balón se va a mantener dentro de la cancha acá está otra vez Luis Manuel Seijas presionado por el fondo uruguayo intentaba Esquerra al final cometió falta Navarro señores en 7 minutos tenemos la primera tarjeta del compromiso y tenemos tiro libre para Venezuela si ese es uno que se va a perder el partido con Chile Navarro por una infracción muy torpe del delantero uruguayo que viene a territorio propio a luchar con el lateral izquierdo Seijas y le da un patadón porque ese sí que no puede echar la culpa a la cancha de lleno golpear amarilla para Navarro la había mostrado contra Colombia por eso acumula 2 entonces no va a estar en el duelo con Chile acá tenemos tiro libre para el equipo llanero la preocupación si es de Muslera va a venir el envío de Pérez respuesta de Rodríguez de Saúl Uruguayo ahora con Matías Damián Alonso sin embargo quedó botando ahí nomás la pelota otra vez anima Venezuela va gestando carga con John Ospina que saque bien el centro acá se va a meter Venezuela sin embargo la respuesta era de Rodríguez va a llegar a los pies de Cristian Martín Rodríguez la presión es de Ospina a ver que enganará desde el piso intentaba el uruguayo sigue la presión de Ospina al final el último que la tocó fue un calcetín blanco el fútbol señores por el CDF es para Uruguay si el grandote Ospina queda luchando ese balón tras haber subido a buscar la pelota por aire es uno de los hombres que habitualmente está en el área rival cuando hay una jugada de servicio libre para precisamente aprovechar su contextura física y ganar por alto digamos que Seixas es el que va a jugar por la izquierda en este partido un poco haciendo la función de lateral en el equipo venezolano y va Vargas y va a tener el primero y va a Guerra que le explique Guerra se demoró 40 minutos en darle pero todo estaba anulado porque estaba en posición de adelanto juega Uruguay desde propio territorio se demora 40 minutos y ya hemos 49 jugando ya no exagere es un decir mire está adelantado sí claramente Guerra que es un muy buen jugador de lo bueno que tiene Venezuela en este equipo cuando se juntan Guerra y Ronald Vargas no lo sabremos nosotros sobre todo con Ronald Vargas que nos convirtió en los dos goles yo hablaba de Seixas porque reemplaza Granados que fue dejado afuera del equipo por decisión técnica estaba muy agotado no es novedad en este campeonato están muy agotados en general los planteles de todos estos equipos que están en el hexagonal final pero se la juega precisamente con Seixas en esa posición cuidado que se anima Uruguay uno que caía y tenemos cobro de Bracena señores tenemos tiro libre para la selección uruguaya de fútbol tú hablabas de los cansados ha sido muy criticado el equipo uruguayo en su país por el poco rendimiento ofensivo y todo alegaba Ferrín que el tema de los viajes nos había agotado mucho el tema es que para todos es igual Ferrín Ferrizales Pereira Armenia Ferrín tiene un verso porque esa es la palabra un verso increíble siempre tiene excusas para todo lo cierto es que este Uruguay es un equipo en general solo discreto acá está el centro le quiere sacar el lático Rodríguez cerca susto para Venezuela tiene que jugar desde atrás el equipo llanero y digo discreto en el sentido que es una selección uruguaya mucho menor en nivel y en rendimiento de lo que estamos habituados de los equipos celestes lo cierto es que es Cristian Rodríguez la gran figura que tienen con nombre con trayectorias uno que ha incursionado ya recordemos en la selección mayor pero luego tiene jugadores interesantes algunos como Esquerra como Albina Rato como el propio García cuando se escuelga por la izquierda pero en general no es un equipo de figuras al menos por ejemplo carece un delantero de peso el de mayor nivel es peinado a quien a todas luces van a tratar de recuperar para el partido con Chile sobre todo ahora que tienen suspendido a Navarro pero en general no tienen un atacante con la fortaleza para ganar precisamente en el área rival bueno lo de Leal que quiere sacar el centro fue a ras de piso finalmente junto al pasto de Armenia trataba de salir jugando Sergio Gonzalo Rodríguez será lateral nada más pero el equipo venezolano en 11 minutos por el CDF señores cero por lado Celeste Sigranates acá se va mostrando Vargas se confundía entre tres rivales finalmente tocó bien junto a la línea donde se va mostrando Leal siempre avanzaba Leal finalmente no lo creyó nunca Cristian Martín Rodríguez otra vez responsabilidad venezolana a través de Seijas el balón que llega al medio donde se iba mostrando otra vez Venezuela trataba de hacer una rotonda sin embargo la respuesta es de Pereira y el desahogo es por la banda junto al Cebolla Rodríguez a ver si es que hace llorar a los venezolanos siempre va Rodríguez uno en el camino y cuentan dos quiere dejar a Ospina sin embargo sigue Rodríguez ya levantaba la cabeza por alto lo va a intentar lo va a tener Navarro ahora el que llega es Salvín la pone contra el piso siempre atacando Uruguay intenta Alonso chocaba arriba no hubo diálogo será salida venezolana nada más con esto Uruguay está llegando dos puntos y no le sirve porque quiere alcanzar a Chile salida de Vargas iba pavimentando su camino Paul Ramírez al final el fútbol es para Venezuela desde uno de los costados iba jugando otra vez Luis Manuel Seijas el toque con Engelbert Pérez y acá esta guerra que le quiere dar de distancia abajo se fue la vemos Lera el fútbol es para la República Oriental del Uruguay digamos que en este partido Carrero se la vuelva a jugar con guerra recuperando la titularidad y otra vez deja a Nicolás Fedor afuera del equipo Fedor que tuvo un arranque de campeonato muy interesante que tuvo chispazos que a ratos pensaban que podía ser una muy buena figura incluso del torneo pero que se fue quedando se fue desgastando los rivales le tomaron la mano y eso le fue costando la camiseta titular precisamente al Nico Fedor en definitiva este triángulo ofensivo que presenta para hoy Venezuela es el que mejor ha rendido como promedio en este equipo no siendo un cuadro particularmente ofensivo el venezolano al menos tiene muy buen trato de balón tanto Ronald Vargas Guerra y Paul Ramírez que es el más metido en el área de estos tres hombres el futbolista uruguayo ahora junto a la línea se apretaba Navarro y va Navarro lo puede acompañar Rodríguez a ver si es que saca el remate quería irse por un lado la pelota por el otro pedía penal el delantero uruguayo sin embargo no le creyó Bracenas y la salida es a través del capitán Grendi Peroso el balón que se va a la distancia no me parece aquí está Rodrigo a ver yo creo que es Faul era fuera del área en todo caso yo creo que lo espera el venezolano ahora vive esa también del uruguayo pero yo creo que lo espera lo cierto es que era fuera del área no estoy tan convencido bueno otra vez a Uruguay se quiere meter Rodríguez se queda con la pelota Valdez algo va a decir a estas alturas es que no le cobren a Uruguay si me da lo mismo pero es que me da mi opinión está bien ya no se enoje somos felices con el fútbol sudamericano ¿qué hora es a todo esto? un cuarto para las 2 de la mañana estamos con el fútbol en el CDF estuvimos con Chile la derrota de la selección nacional con la victoria de Católica y cuidado y acá está Venezuela se quedó Buslera con la pelota me interesa lo de Ramírez más me interesa lo que ibas a decir de los resultados ahí está el pelotazo final la arremetida de Paul Ramírez que se destapó en un partido la anotó 3 a Bolivia y después no volvió a convertir yo decía que ganó la Católica 2 a 1 en Temuco va a ser triunfo consecutivo del equipo de Jorge Pellicer Chile lamentablemente perdió sobre la hora 2 a 1 hay amarilla para un venezolano y el empate 1 a 1 de Colombia con Argentina la amarilla fue para Gianfranco Di Julio usted le dice Di Julio nosotros le decíamos Di Julio es que Gianfranco claro bueno el que usted es de la colonia no se me olvide dejémoslo en Di Julio está lo mismo hasta ahora está bien acá tenemos juego para los uruguayos en 15 minutos va a venir por alto el intento celeste le quieren pegar de distancia a ver quién va a llegar al choque gana el hombre uruguayo va a venir el remate abajo de Esquerra las manos de Valdés se mantiene el peligro y va a llegar Navarro pedían que el balón había salido sí señores lo cobró Brasenas detenido el fútbol sobre Armenia de distancia se atreve Uruguay y por ahí puede conseguir el resultado y se atreve uno que siempre remata a una distancia que es Esquerra uno de los buenos jugadores que tiene Uruguay es un volante de mucho quite pero que cuando tiene estas posibilidades de rematar a portería generalmente causa riesgo en los arcos rivales si ya está dicho en este tipo de canchas con lluvia con cancha mojada donde los arqueros le cuesta es una buena carta el rematar de media distancia es un golazo a Brasil ¿te acuerdas? claro golazo de los dos partidos el segundo contra los brasileños el otro fue 0-0 recordemos Leandro Esquerra otro que le pega bien de distancia es ese hombre el Cebolla Rodríguez que trata de juntar los circuitos uruguayos siempre iba Rodríguez en el choque trataba de ganar Venezuela y va Rodríguez y esta me gusta de los uruguayos acaban a sacar el centro a la marca viene Ospina no podía quitarle la pelota será salida de Engelbert y se va a animar Uruguay de distancia bueno en el choque abajo estuvo Grendi Peroso la va poniendo contra el piso ahora el talentoso Ronald Vargas balón arriba retrocedía muchos metros Paul Ramírez y esta buena otra vez de los venezolanos nada dice Bracenas que estaba a dos metros en la argolla se va mostrando otra vez el combinado venezolano de fútbol acá estaba Engelbert Pérez fútbol abierto para el Leal no le creyó ni una Rodríguez varón atrás para Luis Manuel Seijas siempre iba Seijas que tiene inscrito atrás en su camiseta Luis Ma se va animando Guerra se demoró mucho Guerra por eso va recuperando Pereira y la salida es para Uruguay casi en 17 minutos tenemos una falta en la mitad el fútbol es celeste por el CDF Rodrigo Astorga le gusta el partido es un partido interesante porque Uruguay ya lo está jugando de una manera distinta como venía actuando durante el hexagonal por primera vez los uruguayos son actores principales de un partido son ellos los que tienen que salir a buscar han jugado generalmente de chico a grande y al menos en este compromiso han tenido que cambiar ese libreto para irse encima de Venezuela y conseguir un triunfo yo creo que desde ese punto de vista el juego resulta mucho más interesante que otras oportunidades que hemos apreciado los uruguayos un Uruguay con ganas con necesidad de triunfo ante un Venezuela que va a apostar al contragolpe precisamente por los espacios que pueda generar este equipo celeste cuando se van ofensivos arriba intención de parte de los uruguayos la respuesta era de Ospina Medias el balón se va afuera cuando tenemos responsabilidad para García el crespo de los uruguayos acá tenemos fútbol por la banda señoras y señores Chile perdió 1-2 ante Brasil acá estamos cero por lado por alto van los uruguayos la respuesta era de Ospina va llegando ahora Pereira al choque iba Vargas fútbol ahora de Sergio Gonzalo Rodríguez se va animando otra vez García a ver si es que logran tejer la madeja siempre el fútbol es de Godín ahí en la argolla levantó por el centro intentará Uruguay antes Ospina que llegaba a todas se va mostrando el cebolla Rodríguez lo dejaban en el camino la marca era de Di Julio respuesta una vez más de los venezolanos atosigados atrás con toda tranquilidad en su rancho tiene que jugar Diego Godín para los uruguayos es el fútbol sudamericano en categoría sub-20 ya hay dos equipos que timbraron su pasaje timbraron su pasaporte Holanda Brasil y Colombia solo falta saber los otros dos equipos Argentina también matemáticamente y Argentina sí eso entre Venezuela Chile y Uruguay falta definir el ganador del triangular de abajo el de Chile Uruguay y Venezuela Colombia empató 1-1 con Argentina ya no fue campeón el equipo albiceleste al menos acá va a responder Ospina por alto va a llegar Esquerra ahí peleando en la mitad el fútbol abierto para que se muestre ahora Cristian Martín Rodríguez acá están en vivo el primer poste abajo se queda sólido guapo con la pelota Valdés respiro para los llaneros el fútbol es venezolano casi en 20 minutos se la jugó Martín Rodríguez rematando buscando el centro en realidad no llegó ninguno de sus compañeros a propósito de la Argentina Ignacio no le va a costar el puesto Tocali porque en realidad el puesto Tocali lo había dejado antes de que comenzara el campeonato Francisco Ferraro recordemos va a asumir las elecciones menores la sub 20 en particular de Argentina y Tocali pasa a trabajar en la adulta con Pekerman pero sí en el balance la evaluación final de lo que fue este torneo le va a doler mucho a los argentinos no haberlo ganado y no haber rendido de mejor forma tuvieron un arranque espectacular en el campeonato pero en el hexagonal se quedaron mucho se convirtieron en los reyes de los empates y en definitiva no pudieron conseguir el título de este torneo que al parecer se va a quedar en Colombia hecho este que después vamos a conversar porque es muy importante analizar lo que siempre es trascendente la condición de local acá tenemos fútbol desde uno de los rincones del estadio Centenario de Armenia para Venezuela viene el envío y el terror que se instalaba sobre el arco de Muslera tan mal servido se fue que tenemos lateral para el combinado uruguayo en cuanto 2 y 0 20 minutos primera etapa porque nosotros en Chile habitualmente organizamos campeonatos preolímpicos Copas América pero somos los únicos que nunca lo aprovechamos nunca lo aprovechamos Colombia organiza un campeonato y está ahí al borde de conseguir el título juega en la última fecha con Venezuela con un empate entonces puede ser campeón o sea una combinación de resultados dependiendo de lo que ocurra con Brasil pero tiene una posibilidad cierta real de conseguir el título del sudamericano sub 20 el equipo colombiano organiza un campeonato y lo hace para ganarlo nosotros a veces ni siquiera lo organizamos para clasificarnos a la categoría respectiva le hace juegos olímpicos mundiales juveniles o lo que sea bueno de los últimos a ver está el preolímpico el año pasado claro Chile no fue a Grecia que hemos eliminado te acuerdas del 97 Chile fue horrible no terminó pero terminó último en una fase final para el olvido que perdió hasta con Venezuela dos veces en un mismo campeonato Copas Américas bueno está el mundial del 62 que son otras palabras pero la misma Copa América Bolivia por ejemplo organizó una Copa América y la ganó exactamente nosotros nunca aprovechamos eso de una vez por todas ojalá cuando organicemos algo lo hagamos para ganarlo y no solo para conseguir un objetivo mediano y acá tenemos tiro libre para la selección venezolana de fútbol ya cruzamos los 20 minutos junto a Rodrigo Astorga disfrutamos del partido por el CDF entre Venezuela y Uruguay el futbolera de Engelbert Pérez balón abierto para que llegue Ronald Vargas se va juntando en el medio Venezuela va gestando carga va a llegar al cruce Godín que va rechazando de primera a quien se la regaló a Álvaro Navarro que se echa unos metros más atrás va a correr el Cebolla Rodríguez lo marcaba de cerca Di Julio también pasaba por ahí Bosetti siempre va el Cebolla el toque al medio y esta me gusta y acá pueden sacar el remate peguen al arco acá está el remate de Alvin abajo se fue el remate contenido por el golero Valdés se mantiene el cero sobre el centenario de Armenia si pesa el remate Alvin ha aparecido poco en este partido no se ha juntado mucho con el Cebolla Rodríguez debería ser ese el tándem de creación del conjunto uruguayo que tiende a cargar mucho por el sector izquierdo aprovechando precisamente el descuelgue el Cebolla Rodríguez y lo que puede hacer García un poco más retrasado ¿por qué? porque ya se dieron cuenta que los venezolanos tienen que cargar por ahí a un hombre que no está habitualmente en esa posición que es John Ospina y también a Di Julio que se tiende a abrir un poco más para cubrir esa zona en general los uruguayos tienen claro por dónde pueden vulnerar un equipo venezolano que en general durante este hexagonal final Ignacio ha defendido bastante bien casi todos los equipos le han ganado por un gol de diferencia no ha sido no ha sido un equipo que se ha goleado nosotros no estuvieron contra las cuerdas así que no es fácil entrar en una defensa que es muy poblada como la venezolana y con dos mediocampistas de quite que ojo roban bastantes balones como Di Julio y Engelper Pérez bueno y afirmando aquello en la fase inicial cuando hay tarjeta amarilla déjenme ver si este tiene Martín Rodríguez sí el 4 no tiene me parece no se salvó uno uno que se salvó entonces ojo que tiene Cristian Rodríguez el Cebolla el Cebolla que es lo más talentoso el capitán es esta una te voy a comentar lo que estabas hablando en la primera fase le ganó a Argentina 3 a 0 en un partido que pudo cambiar porque Venezuela perdió un penal pero después Colombia le ganó 2 a 0 y después cerrado siempre ganó y empató otros dos acá va por alto Alonso a ver si es que se anima Uruguay el remate pasó cerca la veía nada más tranquilamente Albin que se tapa la cara siguen empatando venezolanos y uruguayos ceros por lado se los perdió ahora Albin quienes han perdido los goles en Uruguay o quienes los han tenido Izquierda Albin el Cebolla Rodríguez quienes son los delanteros Alonso y Navarro y eso es un elemento que siempre uno tiene que considerar con los uruguayos ya está dicho sus delanteros no tienen la potencia que esperamos en una selección charrúa y por ahí también eso le ha pasado la factura le ha pasado la cuenta a Ferricon Castelnoble el carecer de un hombre de área potente que no solamente pueda luchar con los goleadores en el campeonato sino que además le dé a su equipo un elemento más una variante más para poder conseguir un resultado bueno después vas a contar los goleadores y vas a afirmar lo que tú dices no son precisamente delanteros acá está gestando carga Uruguay a través de García se quiere meter al medio el rechazo que se va largo la deja pasar Valdez que tendrá que apurarse para rearmar el fútbol en Venezuela en 24 minutos por el CDF a todo fútbol este verano hoy Chile perdió uno a dos ante el combinado de Brasil Colombia y Argentina empataron uno a uno si tres goles tiene el Cebolla Rodríguez uno de ellos de penal tres Salvín que es volante uno peinado que no está que es delantero el calvo el peladito uno Jorge Rodríguez que es delantero que está suspendido por amarilla y uno a izquierda que ya lo señalábamos el golazo que le anotó a Brasil esos son los goleadores el resto nada y nada de problemas decía Pereira para rechazar arriba esperaba Matías Damián Alonso se va juntando con Alvin por el otro lado va a aparecer ahora Uruguay avanza el Cebolla Rodríguez que quiere hacer llorar a los venezolanos va a sacar el centro por alto intentará Navarro se lo perdió se le equivocó la brújula a Navarro señores respiro para Venezuela otra vez carga y carga Uruguay y comienza por lo menos a tener mayor presencia sobre el área rival nuevamente por la izquierda ahora otro centro del Cebolla Rodríguez decía y Navarro que le gana a Ceijas pero le queda un poco pasada la pelota no alcanza darle la dirección suficiente para empalmar de mejor forma ese cabezazo Uruguay en el balance sigue siendo mucho más que Venezuela al menos es el que ha tenido la mayor cantidad de ocasiones de riesgo el señor Ferrín podrá pensar lo que quiera está en su derecho su equipo él lo arma él decide quién juega pero a mí parecer Estuani de todos los delanteros que tiene es el más más peligroso es el con más características de delantero el que más se mueve el que más busca creo que ahí ha tenido quizás un matiz de diferencia en los comentarios con algunos periodistas uruguayos que insisten en que ahí tiene una carta que no ha sabido aprovechar de mejor forma quizás con Estuani peinado en la ofensiva Uruguay podría haber andado de mejor manera y está en la banca hoy Estuani acá está mostrándose Cristian Martín Rodríguez este es digo el lateral derecho de los uruguayos el futbolero era con Navarro en el centro peleaba el jugador Alvin siempre va por busca del arco contrario Uruguay salida ahora de Sergio Gonzalo Rodríguez por la banda fiesta las cargas al equipo celeste tenemos cobro de Bracena señores indica y apunta el árbitro de Venezuela tiene que jugar otra vez la celeste que quiere ganar para pillar a Chile la tabla de posiciones y amarrar todo el día sábado frente al combinado de José Zulantay se tenía confianza el jugador Rodríguez le daba de distancia así a vista nada más Valdez se queda con la bola seguimos cero por lado si mañana vamos a estar en la cuarta región o más rato en rigor porque ya estamos en jornada día jueves más rato vamos a estar para el duelo entre Coquimbo y la Universidad de Chile cerrando la fecha 3 del campeonato de apertura chileno el fin de semana con el gran choque entre Chile y Uruguay pase lo que pase en este partido ese duelo va a ser decisivo para la Roja y por cierto con la clausura el día domingo de este sudamericano sub 20 y todo todo el desarrollo de la cuarta fecha del torneo de apertura y se anima otra vez Uruguay ahí en la orgullo se mostraba Balvin y Balvin trataban de juntar los circuitos los hombres uruguayos respuesta de Di Julio no podía Vargas ahora tiene copada la cancha Uruguay de cabeza intentaba Pereira va tratando de salir ahora el equipo de Nelson Carrero respuesta sin embargo de los uruguayos la veía de cerca el Cebolla Rodríguez al final tiene dolor Pereira que yace en el piso y está claro y tiene razón si es que Uruguay pierde por ejemplo o no si es que empata haría dos puntos es decir igual ganando puede superar a Chile claro si es que gana por una diferencia de uno o dos goles también Chile le sirve el empate ahora si es que gana Venezuela claro un empate por ejemplo de Uruguay y Chile que Venezuela le gana a Colombia y se meten los venezolanos la combinación matemática todavía resiste para los tres exacto para Chile para Venezuela y para Uruguay el ideal es que acá empaten o no no lo mismo yo creo que lo ideal es que Chile gane el sábado y así clasifica tranquilo y se olvida el resto bueno viene Uruguay por el centro trataba de responder Venezuela estamos en 28 minutos venía García acá se va mostrando Rodríguez uno de los del clan Rodríguez en Uruguay son cinco los hombres de ese apellido los que están citados a este torneo está jugando ahora Valdés para el equipo venezolano esta es la cancha del estadio centenario en la ciudad de Armenia en Colombia es la penúltima fecha del hexagonal final respuesta atrás de los uruguayos a través de Esquerra la va poniendo contra el piso Alejandro Guerra lo persigue de cerca Pereira otro que quedaba en el camino siempre va Guerra y esta me gusta atrás la pelota para que levanten el centro se va a animar Paul Ramírez a ver si es que le pega al arco acaba Engelbert destapado por el otro lado va Seijas el remate que se fue podía ceder al otro lado viejo la pelota que se va señores desde atrás va a responder Uruguay llega una llegada de Venezuela ahí está Paul Ramírez y luego va a terminar en el remate tenía por el otro lado a Seijas de Engelbert Pérez a propósito de movimientos tácticos en Venezuela se da uno similar al de García en Uruguay y ya en algún minuto lo contamos también estos duelos de los venezolanos ya le cuento cuidado que se mete Elías Leal en el punto penal trataba de rechazar desesperado el conjunto uruguayo tenemos córner ahora para Venezuela rápido lo explico cuando Venezuela va en ofensiva Guerra se suma como volante de creación prácticamente acompañando a Ronald Vargas pero cuando los venezolanos pierden el balón Guerra retrocede y queda en una posición casi de lateral volante por la derecha para apoyar en la marca precisamente a sus compañeros formando una línea de cuatro prácticamente con ese bloque de la zona media del equipo llanero es un desgaste mayor el que sufren jugadores como García y Guerra pero que por su capacidad física al menos ambos técnicos creen que pueden cumplir acá está el centro de los venezolanos les pegaron abiertos de distancia se van a animar al final la veo muslera responsabilidad uruguaya clavados en la media hora de fútbol entre celestes y granates cero por lado ¿saben qué pensaba Ignacio? que a la larga Chile ha revivido a Brasil varias veces en este campeonato lo revivió en la primera fase cuando Brasil estaba dejando muchas dudas y ahora otra vez lo pone en carrera incluso para el título Brasil le ganó recordemos sobre la hora la selección chilena nos dejó muy complicados todavía dependemos de nosotros mismos para clasificar al Mundial de Holanda pero el tema es un poco igual psicológico el tema que ibas empatando perder en el último minuto haber remontado un resultado que era adverso como pocas veces ocurre claro y perderlo en el último minuto con aquella jugada que significa el tanto Rafael Sobi obviamente nos duele mucho y a los brasileños los deja anímicamente muy arriba para enfrentar a Argentina en la última fecha y acaba Uruguay ya se va metiendo en el área Alonso también lo esperaba de atrás Albin va a venir al centro de Rodríguez respuesta de él capital peroso trata de desahogar el equipo venezolano será Alejandro Guerra ya levantaba la cabeza se juntaba arriba con Vargas le van a quitar la pelota llegaba a cubrir Leandro Esquerra tranquilidad ahora en el fondo uruguayo y ojo que Arias salió lesionado el arquero titular de Chile ¿se recuperará o no? Tiene pocos días Chile para recuperar al arquero lo cierto es que Carlos Espinosa además tuvo la mala fortuna de tener que ingresar precisamente cuando Chile le convierte en el gol en el último minuto alcanzó a estar mucho antes eso sí en la cancha pero tuvo un par de buenas tapadas va a quedar con esa amargura el arquero de Puerto Montt veremos qué pasa con Chile que ya tiene que hacer modificaciones que tiene que hacer cambios para el día sábado y por sobre todo Zulantay trabajar mucho en lo anímico con este plantel para enfrentar a esta selección uruguaya que hasta el momento va a llegar con dos puntos a medirse con la roja y con una posibilidad cierta de conseguir un cupo a la copa del mundo si es que venzan a los chilenos el día sábado y además va a llegar sin Álvaro Navarro el delantero el número 11 que fue amonestado y acumuló dos tarjetas en el hexagonal final tenemos responsabilidad para el conjunto venezolano desde la esquina el terror que se instala sobre el arco de Néstor Fernando Muslera será fútbol de Alejandro Guerra la va a poner contra el área uruguaya acaba por alto el intento al final no llegó ni un venezolano si llegó un uruguayo que se llama García trata de gestar carga junto a la banda junto a la línea por ahí se aprieta Uruguay al final la tiró arriba donde lo esperaba el jugador Albín tiene que jugar Venezuela y la curva de rendimiento Uruguay tiende a bajar sobre el final de los tiempos el primero y el segundo los arranques uruguayos son siempre muy buenos pero nunca lo puede concretar en cifras y Uruguay todavía teniendo el control del partido no presiona con la insistencia o con la potencia que lo hizo en el comienzo de este juego se mantiene el cero entre Venezuela y Uruguay estamos en Armenia narra Ignacio Valenzuela es el CDF en el sudamericano sub-20 y carga el combinado uruguayo a ver si es que levantaron la cabeza le pegaban al arco de distancia como siempre lo hace Uruguay al final las sanciones de Bracenas la tocó una camiseta granate por eso será responsabilidad para García en el conjunto uruguayo avanzamos y avanzamos estamos en 33 siempre de la primera etapa iba Alejandro Guerra será salida de los venezolanos trata de juntar los circuitos acá estaba mostrándose Gianfranco Di Giulio siempre ahora guerra que se mueve por todos los flancos de la cancha por el centro lo esperaba Elías Leal va a ceder atrás y se equivoca Leal sin embargo al mismo alcanza a recuperar aquella pelota va a ir Matías Damián Alonso siempre Leal es terco este Leal la pelota abierta para Luis Manuel Ceijas y avanza Venezuela y se preocupa ahora Uruguay va dejando un hombre en el camino a ver si son dos el toque profundo y esta me gusta y lo va a tener Venezuela y le va a pegar Ramire viejo cuánto se demoró se los perdió Venezuela tápese la cara tuvo el primero el equipo llanero ahora se demoró 53 minutos el pelotazo notable de Ceijas arranca muy bien Ramírez y ahí eso eso estuvo de más cuando empieza a mirar si está habilitado porque ese es el problema Ramírez ahí era mire levanta la vista para ver si estaba bien habilitado y ahí comenzó a dudar y lo anticipó luego Rodríguez para llegar al cruce se lo pierde Venezuela y que este tipo de ocasiones tiene que aprovecharlas no ha tenido muchas en el partido y no va a tenerlas obviamente durante el desarrollo el encuentro con tanta facilidad así que a pensar Ramírez en lo que se farró acá está el centro que iba cerrado por alto despejaba Uruguay apagaba el incendio se va mostrando guerra y el que se anima ahora es Venezuela y el que se preocupa por cierto es Uruguay el diálogo de los venezolanos y acá lo van a tener abajo llega Mosleria que se queda con la pelota en segunda instancia notable el arquero del Montevideo Wanderers para sofocar las penurias sofocar las preocupaciones en el fondo uruguayo y el partido es rápido y me gusta y acá se anima Uruguay a través de Rodríguez que puede pegarle de distancia siempre iba Rodríguez se metía en territorio enemigo será salida de los venezolanos bueno los pasajes estamos en la parte final del primer tiempo el diálogo de guerra quedaba en el camino García se juntaba a Paul Ramírez y se va a meter ahora al jugador Ospina al final toda la tranquilidad para Muslera en 35 minutos 0 a 0 parejo el partido tibiamente ahora se atrevió Venezuela si que tampoco lo equilibra un poco Venezuela no al nivel como para para estar a la par todavía de los celestes al 100% pero si se convenceron de que pueden hacer daño en este partido y que también necesitan de un resultado o necesitan de un triunfo para seguir luchando por llegar a la copa del mundo un dato un apunte en relación al Cebolla Rodríguez tiene eso de los jugadores ya con cierto con cierta experiencia en el primer equipo de la selección mayor y además en Peñarol encara siempre va al frente echa a correr el balón y trata de pasar rivales siempre busca con alguna intención es un hombre a cuidar a tener mucho ojo con él en el partido con Chile si es que no le muestran amarilla en una vez se le muestran amarilla y no juega contra Chile pero si está en el partido del sábado hay que tener mucho ojo con el Cebolla Rodríguez sobre todo por alguna falta que se le pueda cometer ahí en la entrada del área y acá tenemos otra falta sancionada por el juez Brasinas ayudado por Marcos Musso será lanzamiento libre en definitiva para el conjunto uruguayo se va a animar por ese bando Cristian Martín Rodríguez esto lo trabajan mucho los uruguayos las pelotas de Denías sube Godín generalmente sube Rodríguez el que sufre Venezuela acá está por alto el intento uruguayo de distancia le pueden pegar finalmente estaba Vargas para ayudar a sus compañeros y para despejar la pelota pero se complica demasiado desde el piso trata de ganar Uruguay con la fuerza de siempre al final lo sancionó Brasinas te iba a contar una de el Cebolla Rodríguez juega en Peñarol tú sabes Paco Casal que es dueño del fútbol uruguayo puso mucho sobre la mesa por él y por Vicera también por Vicera y por Bueno y en el negocio estaba traer de vuelta o traer en realidad a Peñarol a Stoyanov y a Sebastián Taborda ¿te acuerdas? el que estuvo en Católica que estaba en Defensor Sporting exactamente que estaba en la era de Garré en Católica a medida como 1.90 y algo bueno esa es la intención lo cierto es que mucha plata por Rodríguez para tratar de llevarlo al fútbol europeo todavía no tiene 20 años y ha jugado tú decías bien en la selección tú estuvo en Copa América en eliminatorias y en algunos amistosos y puede estar contra Chile también en la clasificatoria mundialista cuando enfrentemos a los uruguayos recordemos en el mes de marzo Chile se prepara para ese partido va a jugar la próxima semana un amistoso con Ecuador en Viña del Mar mientras Uruguay viaja en algunas horas más hasta Düsseldorf Alemania donde va a cumplir una jornada de trabajo y va a enfrentar además al Diusburgo de la primera división alemana ¿qué? Diusburgo uno de los punteros ojo cuidado bueno y para completar el triángulo Venezuela esa misma fecha va a jugar con Estonia en Venezuela aprovechando este y no es mala la idea que tiene o que hace el técnico uruguayo Fossati de llevar a los jugadores que actúan en la competencia local para juntarlos con los europeos y hacer esta práctica en Düsseldorf en algún minuto a Juvenal Olmos lo criticaron mucho cuando comenzó su proceso por haber hecho un entrenamiento en Holanda bueno ahora entendiendo Fossati que tienen la mayoría de sus jugadores en Italia y en España dice juntémonos muchachos en Europa trabajemos allá va a ser mucho mejor lo vamos a aprovechar de mejor forma que hacer quizás un partido donde van a viajar 20 horas y al final no va a servir de nada o va a servir de mucho menos que trabajar de manera conjunta en un solo país en Europa mucho más fácil los desplazamientos una idea que no es mala y que ojalá no les resulte contra nosotros volvemos al fútbol en el estadio centenario de Armenia donde Venezuela y Uruguay empatan 0 a 0 ¿qué nos dice el reloj? 38 casi 39 es la primera etapa el marcador en blanco y el fútbol es de Navarro se juntaba con Garcías la conversación de los uruguayos ahora con el Cebolla Rodríguez le quitaban la pelota de manera sucia me da la impresión porque lo cobró Bracenas sí lo cobró Bracenas con algo de demora o algo de tardanza porque pensó que la recuperaba a los uruguayos y quiso aplicar la ley de la ventaja ¿sabe cuál es la peor pesadilla que yo tengo? que los uruguayos no se amarguen la vida en menos de un mes dos veces ah claro el sábado y a fines de marzo exactamente acá está el intento de los uruguayos pensé que era otra pero bueno avanza el equipo vino tinto se va mostrando por la banda Ceijas va a tocar arriba donde aparecía destapado Paul Ramírez a ver si es que se anima el único delantero de los venezolanos jugando ahora Engelbert Pérez se equivocaba en el pase no aparecía ahí ni uno de sus compañeros será salida uruguaya será la corrida en ofensiva de parte de los delanteros celestes la cancha lentamente comienza a provocar eso la caída de Rodríguez llegaba anterito y se cayó exactamente ha llovido bastante durante las últimas horas en Armenia eso lo siente la cancha lo sienten los jugadores y es un desgaste mayor además porque ya está dicho las canchas en Colombia agotan bastante y acá está el intento uruguayo le van a pegar de distancia a ver si es que se animan al remate que se fue alto sí que pasara nada más decía Valdés Esquerra fue el que se atrevió 40 minutos cero por lado Uruguay y Venezuela considerando que Uruguay no presenta un lateral izquierdo nominativo o más o menos corriente normal como lo puede ser García que recordemos juega un poco más de la mitad de cancha hacia adelante y que solamente se replica cuando el equipo uruguayo pierde la pelota ha aprovechado poco esa franja la selección venezolana quizás pudiendo cargar a Guerra de mejor forma por ahí o colocando al mismo Paul Ramírez un poco más pegado a la banda podría haber tenido más ocasiones de tener una una nueva posibilidad de acercarse por algún sector de la cancha lo cierto es que los venezolanos todavía apuestan a generar fútbol por el medio y buscar algún pelotazo largo un bolanazo largo que pueda correr Paul Ramírez para ver si inquietan a Musulera y que en general cuando ha sido exigido durante este primer tiempo ha actuado de manera bastante correcta ahí está ya señalado García estamos cero a cero Venezuela y Uruguay Ignacio Valenzuela no narra en el CDF el que comenta es el señor Rodrigo Astorga y el que juega fútbol ahora es Uruguay que la pone contra el piso intentaba juntarse con Navarro sin embargo será salida de los venezolanos en el medio donde se va mostrando ya destapado Juan Manuel Seijas arriba esperaba Ramírez trata de recuperar Cristian Martín Rodríguez arriba va la pelota donde se muestra el otro Rodríguez el Cebolla acá ya levantó la cabeza seguramente será envío en el área quien saltará tratará de llegar Navarro por el centro esperaba Alonso el balón que se va el primer tiempo también se nos va a ir responsabilidad para Valdés está quedando con esto dos puntos Uruguay uno Venezuela Chile tiene cuatro y para arriba todos clasificados Argentina Brasil y Colombia exactamente los tres que se suponía estaban prácticamente asegurados incluso antes del arranque el hexagonal final ratificaron esa condición y ya son integrantes o representantes de Sudamérica en la Copa del Mundo de Holanda que se va a disputar en el mes de junio y en Uruguay definitivamente la mitad ofensiva con la mitad de ataque por llamarlo así o con el resto del equipo que funciona en ataque no se juntan para nada Alvin con Rodríguez no logran armar un circuito futbolístico con Navarro y el otro delantero que es Martín Alonso y ahí es donde los uruguayos han fracasado durante en general todo este campeonato con delanteros que no tienen el peso ofensivo como ya lo hemos dicho durante este primer tiempo y con volantes que tienden a a utilizar o a jugar más de manera personal que de manera asociada con sus compañeros el diálogo de Rodríguez ahora con Cristian Rodríguez el fútbol es para Pereira se va mostrando Uruguay ahí va el Cebolla le quieren pegar de distancia acá lo va a tener Alonso pelota para Alvin cayó Alvin será penal o no Astorga nos dice no para mí no lo tendremos reiterado lo cierto es que acaba saliendo Elías Leal se anima a Venezuela sobre la parte final sobre el epílogo de esta primera etapa cuando se le escapa la pelota al combinado Granate que aún está con vida en este torneo sudamericano jugaba Leandro Esquerra se aprieta contra la línea el combinado Uruguayo y comienza a conversar atrás tranquilamente el fútbol es para Sergio Rodríguez aquí está la escena reiterada Martín Alonso al Bin no se tira se tira antes incluso se tira antes al Bin intentaba Navarro que peleaba arriba con Ospina se queda tranquilamente con la pelota con todo el tiempo del mundo el golero Valdés menos de dos minutos según el reglamento para que se acabe el fútbol en su primera etapa entre venezolanos y uruguayos te cuento algo el fútbol chileno fíjese que Guachipato en una guerra de goles le ganó por 5 a 4 a Cobreloa Wondrers fue hasta la octava región y perdió con Deportes Concepción 2 a 1 la Serena fue a Talca y le ganó por 2 a 1 al equipo de Yuri Fernández no ha caminado Yuri en este en este inicio del torneo todavía le queda campeonato por cierto pero no ha andado sólido don Yuri Fernández con su equipo en estas primeras tres fechas y el que no anda para nada bien es Puerto Mont que ahora de local perdió con Melipillo 1 a 0 y el que andaba bien era Uruguay arriba será salida de Venezuela a propósito de Guachipato un tatito ¿te lo puedo contar? bien un 2 de febrero o 3 de febrero del año 72 2 2 del año 75 exacto un 2 de febrero del año 75 se tituló campeón del fútbol chileno en Talcahuano dicen el único equipo del sur y es efectivo el único equipo del sur en ser campeón así que saludo para la gente de Guachipato que debe festejar esos 30 años del título del equipo del acero acá se va a animar Venezuela se dejó caer desde Santiago lo vimos nos lo creímos a Paul Ramírez 45 minutos y algunos segundos menos de un minuto para que se acabe la primera etapa en la cancha del centenario de Armenia intentaba Alonso de flojo cometido hoy caía ante la marca de John Ospina será salida de Venezuela una vez más contra la línea de Japón se va a acabar la primera etapa el diálogo era de guerra con Leal seguramente será carga y puntazo largo para que llegue Ramírez antes llegó el golero Muslera que se queda con la pelota será rechazo largo ya va a mirar su reloj el argentino Bracenas metía la punta de la cabeza metía la chasquilla el jugador Navarro quiere pegarle de distancia sin embargo logra amagar prefirió tocar con Rodríguez y acá está el toque con Alonso y esta zona de Rodríguez le va a pegar el arco y quería el primer Uruguay se va a mantener con presencia en zona venezolana de distancia pero estaba todo anulado todos tranquilos que el fútbol es ahora en pelota detenida sobre el último minuto del primer tiempo será córner es así el remate Navarro ya la pelota estaba fuera tras el centro de Martín Alonso y se juntaron por primera vez yo creo durante el partido algunos de los uruguayos ahí en la zona ofensiva y Martín Alonso con Navarro estuvieron en la última como protagonista de esta jugada sacaba el primer tiempo cero a cero viene el envío de Albín por alto intentará ganar Uruguay se mantenía la presencia en zona venezolana cuando escuchamos el silbato del señor Bracenas están empatando en la cancha del centenario de Armenia Venezuela y Uruguay cero por cero el corte y seguimos en el CDF en el CDF lo que seeki es la le el fútbol chileno jugamos con la calculadora acá tenemos fútbol para Uruguay Bracenas no es rubio, ¿no? no, de hecho los uruguayos eran muy crueles cuando le cobra el penal, ¿se acuerdan el partido con Uruguay cuando le cobra el penal? con la mano de Godín al día siguiente, en las crónicas hablaban y llegó el minuto fatal cuando el señor, el teñido al señor Bracenas le cobra la falta o la mano a Godín y ahí está Alvin, que es el que define para el 1 a 0 Uruguay al minuto de juego Uruguay queda 1 a 0, claro llega 4, supera al Cebolla Rodríguez y es en este minuto el artillero de la Celeste, el volante estuvo ahí el arquero las uñas un poquito más largas y llegaba, o el guante, una talla más grande exacto, bueno, como quiera lo cierto es que va Venezuela por el empate apenas 3 minutos del segundo tiempo por el CDF, seguimos viviendo la emoción del torneo sudamericano en categoría sub-20 Chile perdió 1 a 2 ante Brasil y acá estamos con triunfo uruguayo abajo fue Godín y se anima Venezuela que se junta arriba bueno, el toque de Ramírez que se devuelta y le pegue el toque va abierto va a venir el empate de Venezuela se complicó demasiado el remate que da en un hombre uruguayo se anima Venezuela cuando recién le acaban de convertir y va Vargas en el cruce correcto estaba García va a rechazar el jugador que se mueve por el carril izquierdo al final la apunteó Vargas señores respiro para el combinado uruguayo juega muslera desde el fondo ¿sabes que estaba pensando aquello de la calculadora? que en los canastos de los jugadores hay que dejar siempre ahora en la historia del fútbol cheno eso la camiseta los shorts la toalla las medias los zapatos y la calculadora y las pilas también que dramático lo nuestro siempre el último partido sacando cuentas que nos sirve esto que nos sirve lo otro que el empate en fin ojalá el próximo sábado si se mantiene esta victoria de Uruguay por 1 a 0 Chile no salga pensando en el empate sino que en el triunfo porque cuando se sale a empatar generalmente se pierde va gestando carga Matías Alonso balón abierto para el Cebolla Rodríguez que tiene la jineta de capitán siempre va Rodríguez el diálogo con Alonso le va a pegar de distancia Garcilia respondió bien abajo el golero venezolano otra escena para el remate de el jugador García oye Ignacio y usted lo sabe bien este es un partido repetido Venezuela va a tener que salir a buscar y Uruguay a apostar al contragolpe eso es lo que debería ser la lógica de este compromiso si si es que se mantiene este resultado 1 a 0 Venezuela obligada por cierto a tratar de conseguir al menos un empate para seguir luchando o soñando con llegar al mundial tendrá que animarse Venezuela que pocas veces ha convertido goles en este campeonato son los tres que le hizo a Bolivia no son los tres a Perú a muchas licencias pero acá solo a Chile le convirtió de hecho no me acuerdo gracias al gentil patrocinio de la defensa chilena va jugando en el cruz atrás el jugador García demasiado débil vino el intento de Bosetti al final lo empujaron y cayó el uruguayo y le creyó el árbitro y será lanzamiento libre para el equipo de la dupla Castelnoble y Ferrín tenemos tres equipos ya clasificados acá en Sudamérica para este mundial que se va a disputar en Holanda Brasil Argentina y Colombia verano no se orden pero esos son los que ya tienen su pasaje comprado 23 de 24 clasificados ya hay para la Copa del Mundo solo falta un cupo que puede ser ojalá sea para Chile hasta el momento se decidiría entre Chile y Uruguay exactamente pero ya hay 23 clasificados luego le vamos a contar por continente quienes están en la Copa del Mundo de Holanda que se va a disputar en no ciudades muy conocidas se va a disputar en general en Utrecht hay una y en Kerkrade se acuerda Chile jugó en Kerkrade contra Turquía pero ni Amsterdam ni Rotterdam no para nada ni Indófen claro cuéntame uno por ejemplo de Oceanía de Oceanía Australia el único bueno si no Australia Oceanía va uno generalmente va uno es Australia o es Nueva Zelanda ya después me dicen otros 22 acá tenemos tiro libre para Vargas en Venezuela preguntó justo el continente donde hay uno va a venir el centro de los venezolanos el intento era del capitán pero eso que le va a pegar al arco el rechazo era de Uruguay y al final quedó con algunos problemas guerra que trata perdón Elías Leal que trataba de darle de distancia atrás se agrupa Venezuela cuando tenemos el balón para el golero Valdés ¿qué otro? a ver Norteamérica a ver Norteamérica con CACAF ¿ya? Canadá México también no Honduras lo dejó afuera México Estados Unidos y Panamá Panamá Estados Unidos Canadá y Honduras y Honduras y acá está saliendo el combinado Uruguayo que también quiere pasajes seguramente los va a disputar se los va a pelear el día sábado contra Chile ahí va a estar obviamente el CDF con el choque de Rojos y Celestes Chilenos y Uruguayos acaba gestando carga otra vez el Cebolla Rodríguez lo esperaba Peroso y esta me gusta un hombre en el camino le va a pegar y va por el segundo el toque vendrá atrás se equivocó podría haberle pegado al arco el fútbol será para Uruguay desde la esquina Alvin no pudo darle sigue siendo ese sector el izquierdo del ataque uruguayo el más peligroso con el Cebolla Rodríguez que en general ha hecho un partido muy correcto de los buenos partidos que ha realizado el capitán de la Celeste en el día de hoy aprovechando precisamente las licencias que le ha dado Venezuela por esa zona de la cancha está Valdés preocupado el terror que se apodiera del arco venezolano vino el cabezazo antes en la línea un defensa granate el balón otra vez fuera tuvo el segundo Uruguay será córner para la selección Celeste pero acá se autogol de Peroso puede ser por el gesto del uruguayo acá está el envío otra vez respuesta venezolana se salvó Venezuela del segundo llegamos al minuto número 8 del segundo tiempo sí 8 minutos con gol de Alvin está ganando Uruguay 1 por 0 3 atacan 4 defiende acá lo puede tener destapado por el otro lado donde iba Leal se le va la pelota llega Alejandro Guerra puede ceder cortito con Leal o enviar al centro esa es la pregunta acá está la respuesta llega Seijas que se va a animar va a sacar el látigo antes la respuesta de Rodríguez se mantiene el peligro quieren apagar el incendio siempre se maneja Venezuela con el remate de distancia se fue alto pasó susto transpiró Uruguay toda la razón para Astorga casi fue autogol ve del capitán de Peroso se lo quedó mirando Navarro como diciendo amigo mío cuéntame más clasificado pues de África de África Nigeria estos van con pasaporte ¿ustedes saben cómo son? ya Egipto Benin ¿qué? y Marruecos Benin Benin ahí se disputó se disputó ahí la clasificación sí pues en Benin ¿aprovechó la condición de local Benin? claro no digo yo si nosotros somos los únicos se va mostrando ahora otra vez Venezuela en la salida por el CDF estamos preocupados de este resultado por el momento uno por cero Uruguay gol de Alvin en el arranque del segundo tiempo y acá va arrancando el Cebolla Rodríguez lo tomaban de la camiseta el balón que iba al medio donde esperaba Navarro la pelota que se va arriba va a dar botes en territorio venezolano aún trata de ponerla contra el piso el jugador Guerra que se animaba antes estaba Leandro Esquerra tenemos juegos desde el costado junto al señor Ferrin que está ahí parado donde se efectuaba el servicio de costado intentaba ahora Ronald Vargas balón otra vez para Vargas el triángulo venezolano ahí en la mitad se va mostrando Engelder Pérez tiene destapado por el otro lado a Juan Manuel Seijas y va avanzando Luis Manuel el toque es de Alejandro Guerra arriba lo podía esperar Vargas más arriba va esperando Engelder Pérez también se va metiendo al área el jugador Paul Ramírez va a venir al centro el choque de a tres dos celestes un granate en el piso finalmente va recuperando Esquerra le pone calmo Uruguay trata de manejar el partido en diez minutos resultado que evidentemente le conviene porque llega muy tranquilo a jugar contigo aunque está obligado a ganar en ese partido del sábado es así el empate no le sirve si se mantiene esta victoria a los uruguayos porque la diferencia de goles favorece al conjunto de Zulantay y Balvin el diálogo era con Alonso finalmente será salida de Luis Manuel Seijas la va poniendo contra el piso sacando los palillos gestando la carga otra vez el equipo de Carrero intentando guerra lo perseguía Pereira se armaba un pasillo sin embargo se le cerró Godín le cerró la ventana y la puerta también acá será la salida de García estaba en posición incorrecta el volante de Peñarol tiene que jugar Venezuela en once minutos del segundo tiempo por el CDF verano a todo fútbol estuvimos en Temuco estuvimos con Chile también con el empate de Argentina y Colombia mantiene su invicto de cualquier manera el equipo argentino al igual que Colombia son los únicos dos claro y tiene además Colombia el goleador del campeonato Rodallega que batió el histórico ya es el jugador que más tanto se ha convertido en un sub-20 para ser goleador o artillero de un campeonato llega a 10 Hugo Rodallega quien varios clubes europeos ya tienen en la carpeta acá esperaba Alonso respuesta de Pereira juega en Miramar Misiones siempre va Álvaro Pereira no sabe mucho con la pelota pero si se anima a ver si es que va a levantar el centro desesperado va Pereira se detuvo el paso fue horrible la va rechazando Di Julio salida de Luis Manuel Seijas arriba lo esperaba el jugador Guerra va a llegar por el otro lado Vargas antes la pelota pasa por el peaje que se llama Ramírez y se anima otra vez Venezuela y se anima Paul Ramírez que se detiene taco atrás a ver a quien se la va a entregar que si que no se decidió o no se hizo el remate al arco cerca por las dudas volaba Muslera la vio pasar transpiró el uruguayo fútbol de Uruguay desde el fondo cuando dejó de llover y la cancha solo quedó húmeda y no se fue embarrando porque esa es la figura real Venezuela ha podido controlar de mejor forma el balón y cuando tocan la pelota los venezolanos y ya está dicho Guerra Paul Ramírez el que remata ahora último o el propio Ronald Vargas los uruguayos han visto complicados en general la recuperación del balón llega más por un error de los venezolanos que por la habilidad que puedan tener los celestes en conseguir nuevamente la pelota y ahí es donde Venezuela se ha ido acercando se ha ido convenciendo que tiene sus armas también para poder complicar a este conjunto celeste y ojo yo creo que también es un elemento a considerar en Chile a los uruguayos cuando le tocan la pelota se complican tienen dos volantes de contención muy definidos que son Esquerra y Pereira uno que es muy lerdo con el balón como usted lo sabía que es Pereira y otro como Esquerra que tiende a irse mucho en ofensiva a hacer un trabajo doble por ahí quizás Chile pueda tener una chance de acercarse al arco uruguayo el próximo sábado se metía García trataba de meter la pelota en el patio venezolano será centro de Albina acá lo va a tener Uruguay por alto lo va a intentar aquí está Pereira un humano era Rodríguez en definitiva le metía el hombro a la pelota y por eso será juego para Venezuela ese es Sergio Gonzalo Rodríguez aquí está la escena claro mete el hombro izquierdo más claro a propósito de la lluvia echarle agua fíjese que el otro punto bajo que yo encuentro en los uruguayos es el tema de los laterales García no es lateral ha jugado improvisado en esa posición lo ha utilizado Ferrín con Castelnoble básicamente porque la luz se lesionó y cuando se lesionó la luz acaba de venir el remate abajo golazo gol si chicos de Venezuela él fue Paul Ramírez que lo buscó toda la noche antes había advertido ahora celebra y baila y Venezuela ríe y no para de reír Paul Ramírez con el número 9 Paul Ramírez y la esperanza para Venezuela Paul Ramírez y el golazo uno Uruguay uno Venezuela el autor del gol se llama Paul Ramírez claro y lo de Ramírez es porque nadie le sale a marcar remata solo prácticamente sin nadie al frente no llega Mulera abajo y es muy bueno el remate Ramírez aprovechando además la condición de la cancha que ya está dicho hace que el balón corra de manera más rápida un empate que le devuelve la ilusión a Venezuela que le devuelve la ilusión a Chile también y que por cierto a los uruguayos les cae como como un mazazo en la cabeza porque estaban muy tranquilos en este partido pero ya está dicho cuando los venezolanos empezaron a tocar el balón empezaron a convencerse que sí podían llegó esto con Paul Ramírez que consigue reencontrarse con las redes y colocar el empate de Venezuela yo le decía que los laterales de Uruguay son los que en algún minuto pueden ser una llave también para Chile porque ya está dicho García tuvo que reemplazar a la luz que está lesionado y por el otro lado no ha dado ni con Martín Rodríguez ni con Rivair Rodríguez con uno titular indiscutido el técnico Ferrino y también goleador del equipo venezolano este Paul Ramírez acá será intento uruguayo en un cuarto de hora del segundo tiempo le pegó tan mal que no vale ni comentarlo jugará Valdés tiene en los enfrentamientos cuando hay un cambio en Uruguay lo anotamos y después lo cuento si Cristian Estuani va a la cancha Martín Alonso de pobre desempeño en el partido en general dejó el terreno y va Estuani entonces el número 9 a ver si es mejor compañía para Navarro en la ofensiva decía yo que los enfrentamientos uruguayos-venezolanos en esta categoría amplio predominio del equipo Celeste de hecho la última vez que jugaron en Tendo fue en Chile año 97 si 3 a 0 con goles de Calleja Salayeta y García para el equipo uruguayo son 8 partidos 6 victorias de Uruguay una de Venezuela y un empate la victoria de Venezuela fue el 74 también en Chile por 2 a 1 y acá se va animando Rodríguez ahí está en la línea del área respuesta de Osvina estamos 1 por 1 insensión del fútbol acá en el estadio centenario de Armenia va avanzando Pereira que miraba a la derecha ahí se la regalaba al jugador Rodríguez acá está el centro va a animarse Uruguay lo va a tener Rodríguez que se limpia el camino lo espera Estuani y acá está Estuani que se da la vuelta nunca sacó el remate finalmente logra apagar el incendio logra enviar el terror lejos el jugador Luis Manuel Seijas esperaba Pereira ahí no se complica siempre iba Pereira al final se apoya en el golero Muslera en 16 minutos por el canal del fútbol se complicó Muslera el balón afuera sí, lo de Muslera que tuvo un arranque hexagonal para el olvido en ese partido con Brasil donde jugó muy mal y aquí se complica solo y le entra muy fuerte a Ramírez por tratar de rechazar la pelota del arquero le va con todo no es falta en todo caso de la pierna en queda pero eso no significa que no haya sido fuerte la entrada del golero sobre el atacante venezolano fíjese que en ese equipo de Uruguay del año 97 yo me acuerdo ¿te acuerdas de qué? un delantero a ver Vizcaisacú estaba en la banca curiosamente en ese partido pero estaba Rubén Oliveira en el equipo estaba Marcelo Salayeta hoy en la Juventus Alejandro Lembo era el central Munúa era el arquero y fíjese que en la banca estaba Carini como arquero otra imagen para el gol de Ramírez estaba Vizcaisacú y estaba Rodrigo López me decían a Rodrigo López jugó en Colo-Colo jugó en Colo-Colo pasó en algún minuto y después fue campeón de América con Olimpia si me acuerdo Hernán Rodrigo López ¿ve? la historia ahora del equipo venezolano el más conocido que estaba en ese equipo era Noriega ¿no? claro Caricara y Noriega estaba en ese equipo ¿y sabe quién dirigió Uruguay? Víctor Púa una nueva acá tenemos el fútbol de Venezuela ocho años han pasado de eso han pasado hartas cosas en ocho años si yo le contara está jugando ahora Ronald Vargas fútbol para Venezuela y va por más el equipo vino tinto siempre va Vargas ya miró el arco de muslera le quiere pegar pero nunca se atrevió nunca lo dejaron iba García siempre jugando Vargas lo viene a cubrir Rodríguez le doblan la marca porque también estaba García acusaba un golpe pero no le dijo Musso tampoco Bracenas por eso la salida es del equipo celeste en la mitad va a pelear Stoani el puntazo es profundo y acá va a llegar por el segundo Uruguay lo va a tener Rodríguez a la chica venía Valdés se mantiene el peligro y acá le quieren pegar de distancia se va mostrando Alvin que mira para atrás miraba los retrovisores acá está jugando Cristian Martín Rodríguez el lateral lo perseguía leal a ver quién fue el último que la tocó no importa porque el balón no salió imagen repetida para el intento y la osadía del Cebollita Rodríguez sin el control de Rodríguez se le va un poco adelante la pelota y por eso no puede manejarla de mejor forma yo creo que además Rodríguez trató de buscar algún compañero que viniera a apoyarlo en aquella jugada precisamente para tocársela porque iba a venir mejor perfilado que él para definir se lo advierte Uruguay que otra vez tiene que salir a buscar este partido están uno a uno narra Valenzuela en el CDF y el que ataca es Navarro para los uruguayos y le quiere pegar Estuánica hacia la rotonda y acá se va juntando en el remate de distancia pero al final la apuntó un calcetín blanco o sea un venezolano sin embargo se mantiene la presión celeste le virlaron la pelota y el que arranca es Paul Ramírez tiene velocidad y también tiene cuerpo iba Ramírez uno contra tres ganaba el venezolano cuando se despide de la carga el jugador Ramírez porque lo sancionó Bracenas juega Uruguay no es para tanto ¿no? tengo mis dudas van los dos con la misma fuerza creo yo oiga ¿le cuento lo de Europa? cuénteme lo clasificado al mundial claro además de Holanda que por cierto que es el organizador está en España Turquía Ucrania Suiza Italia y Alemania mire usted ¿y quién nos queda por regresar? ah Asia deshuelo por un ratito más ok cierro el computador entonces jugaba en el fondo Rodríguez acá está recuperando Venezuela la respuesta era de guerra acá se anima el Cebollita Rodríguez siempre va a nombre de Peñarol uno en el camino pueden ser dos quizás tres el toque venía abierto para que llegue y saque al centro el jugador Godín el balón que se mantiene ahí las tres van a llegar al final toma con las manos el golero Valdés en veintiún minutos por el CDF Chile perdió uno a dos Argentina y Colombia empataron uno a uno y en el fútbol chileno Católica le ganó a Temuco por dos a uno y hoy vamos a estar en la cuarta región dentro de poco a las veinte con cuarenta y cinco ya estamos para Coquimbo y la U cuidado que trataba de meter la cabeza Uruguay se enojaba Stuani fue Navarro el que no alcanzó a meterse ese hombre no va a estar contra Chile le mostraron tarjeta amarilla hoy en la cancha de Armenia hoy un amigo nuestro Eugenio Figueroa le puso el Jurassic Park a los delanteros de Coquimbo el Jurassic Gol Jurassic Gol bueno es lo mismo claro se tiró a la piscina absolutamente Navarro a propósito que están Corrales y Pedro González 70 años entre los dos un poco más diría yo como mil goles no, no tanto no, no exagere oye, usted a esta hora exagera todo 40 minutos 300 y tanto 300 y tanto goles van a ser las 3 de la mañana es que se exagera y relata el partido y esta carga es peligrosa no, no exageramos más va Uruguay trataba de meterse Stuani va a llegar por el otro costado el combinado celeste uno quedaba en el camino es Esquerra al frente venía Peruso metió el cabezazo Navarro y no exagero notable estuvo el golero Valdés para enviarla afuera tenemos córner ¿sabe para quién? Uruguay se salva muy bien Valdés con el guante y con la bandera de Chile también de paso el cabezazo Navarro es muy bueno y con la punta de los dedos al tiro de esquina Uruguay comienza a presionar de nuevo a despertar este equipo celeste momentos de angustia para Venezuela en 22 del segundo tiempo 1, 2, 3, 4, 6 Uruguayos están ahí junto al área de Venezuela cuando vamos a tener un cambio por eso se detiene el fútbol ahí está el ingreso de Granados salió Di Julio repetimos el cambio Rodrigo si Granados el flaco que juega lateral izquierdo el grandote reemplaza Di Julio que tenía cartulina amarilla además así que seguramente va a ocupar su posición tradicional para pasar Ceijas un poco más a la zona media en el equipo venezolano se animaba desde el fondo Pereira el envío que iba arriba ante la respuesta del flaco Jono Espina y acá se anima el Cebollita Rodríguez abajo como un gato se queda con la pelota Valdés se anima Uruguay de distancia ahora fue el Cebolla Rodríguez se está probando todas las fórmulas Uruguay por aire por remate de media distancia y Uruguay nuevamente demostrando que es un equipo de reacción más que un equipo activo o sea es un equipo que cuando se siente amagado ahí sale ¿qué le pueden dar? interrumpíamos a Zorga porque tápese la cara no más Ramírez se los perdió pocos movimientos de cintura en 23 seguimos 1 a 1 que se los pierde Paul Ramírez en un contragolpe de Venezuela se toman la cara los compañeros yo decía Uruguay cuando se ve angustiado en un partido ahí recién lo sale a buscar vamos a ver qué ocurre en estos minutos quedan 21 para que se acabe el partido recordemos que Chile cayó sobre la hora ante Brasil y eso dejó a la selección chilena pegada en 4 puntos por ahora Uruguay llega 2 y Venezuela 1 Eber Espinosa a la cancha el número 11 se fue el 17 del equipo venezolano Elías Leal y Eber Espinosa más delantero es un hombre más ofensiva que Leal que es un volante generalmente ha entrado en los segundos tiempos ha sido de refresco en el equipo venezolano va García para Uruguay ahí se prepara otro cambio en el equipo celeste Rodaíl Rodríguez está al borde de la cancha seguramente entrará en un ratito más acá el fútbol es de Godín estamos en la mitad pasadita la mitad de la segunda etapa intentaba Navarro arriba será salida de parte de los venezolanos a través de Bosetti se juntaba Pereira el toque va arriba a los pies de Godín perdón de Alvin otra vez jugando el recién ingresado Eber Espinosa aquí se mostraba Granados siempre va jugando Espinosa le doblaba la marca ganaba a los uruguayos llega a socorrerlo y ayudarlo con Ramona y todo el jugador Granados el balón salió tendrá que jugar Uruguay desde uno de los costados pobre Granados hizo la Raona fuera de la cancha balón para García en 25 estamos uno por uno está el marcador el toque es profundo de García por alto intentará Uruguay respondía Ospina que le ganaba a Navarro y acaba controlando la pelota Eber Espinosa para el otro lado va a llegar sin rabón ahora el jugador Granados profundos el toque arriba lo esperaba Paul Ramírez atrás llega mejor Diego Godín que levanta las manos a ver a quien se la puede dar al final fue disparo arriba sin ni un destino porque estaba Ospina corría por las dudas nada más el Cebolla Rodríguez gana la posición Uruguay a través de Albín el toque es uruguayo bajaron al jugador Celeste nada dijo Brasenas que estaba a dos metros por en contra el piso con toda calma el jugador Alejandro Guerra y va por más Venezuela que era el triunfo ahí va jugando Guerra a ver a quien se la puede tocar prefiere abrir la cancha a la izquierda abre el abanico el conjunto venezolano se va mostrando Eber Espinosa se acercaba al jugador Esquerra acá está otra vez Guerra se demora mucho Venezuela y acá lo puede tener Ramírez y esta me gusta demasiado largo el toque vino a socorrer Rodríguez pasó susto nada más el equipo de ese jugador Pereira bueno en lo colectivo Venezuela si todo nace de una muy buena jugada y está la Ramona de Granados nace de una muy buena jugada digo de Alejandro Guerra que es por ahora el que maneja la zona media de Venezuela y va Guerra y acá no van a pegar de distancia se va a teber Seijas acá no va a tener y acá está el 2 a 1 1 2 3 ¿cuánto se demoró? por alto intentará Guerra se lo pierde otra vez Venezuela desesperado va apagando el incendio y el equipo uruguayo se demoran mucho los venezolanos usted tiene obsesión con las demoras definitivamente lo dejarán esperando alguna vez mire la hora bueno va jugando Rodríguez y tenemos un cambio lo anotamos Rodrigo cuente a todo Chile quien entra y quien sale en Uruguay otro Rodríguez a la cancha arriba ir el número 8 y el que se va hace el Cebolla ¿no? se va ¿por qué va a estar al Cebolla? no porque tiene dolor ah ya debería irse otro mediocampista ahí está Albino Albino entonces el autor del gol exactamente el único gol goleador de Uruguay lo reemplaza Rivair Rodríguez jugando ahora Pereira que se cambia de costado venía al centro la rebote en un compañero siempre va Pereira con la pelota será salida ahora de Ospina fútbol ahora para Guerra entró Rivair Rodríguez ¿tiene tarjeta? ¿está una o no? está una está una Rivair Rodríguez que juega habitualmente como lateral por derecha o lateral volante por derecha Navarro también tenía no va a poder jugar contra el Chir el Cebolla Rodríguez también tenía ¿no? también tenía pero no lo han mostrado todavía queda en minutos estamos en 28 sí señores por el CDF Venezuela y Uruguay que empatan uno a uno y ahora se apura y le pone ritmo al partido el conjunto uruguayo porque necesita ganar será fútbol de Bosetti jugando ahora García se apretaba contra el ángulo recto finalmente desde un costado tiene que jugar García para los uruguayos acá está el jugador Rodríguez ahí está el Cebolla el remate que daba a las piernas de Ospina balón que se va otra vez fuera otra vez responsabilidad para García en Uruguay si hay un caído en el equipo venezolano Ospina sí el grandote John Ospina está muy sentido lo cierto es que además cualquier dolor ya a estas alturas del partido comienza a sentirse con doble intensidad porque el físico comienza a desgastarse recordemos que Chile tiene cuatro puntos Uruguay llega a dos Venezuela uno los tres matemáticamente con chances de llegar al mundial más complicado para Venezuela que tienen que jugar con Colombia por cierto y dependiendo además de otros resultados que es el que ocurre entre Chile y Uruguay ¿le puedo pedir un favor? podría abrir el computador y contarme los clasificados de Asia por favor ah los de Asia ya eso le faltaba Siria ya Japón ya China ya y la República de Corea los clasificados al mundial de Holanda de la categoría sub 20 que se va a disputar como nos contaba Rodrigo en ciudades que no son de pronto tan grandes en Holanda de las futboleras a mediados de año entre junio y julio del 10 de junio al 2 de julio para quien prepare maletas acaba va gestando carga Venezuela el intento era de Vargas será recuperación de Esquerra y va Uruguay por más se juntaba Stuani esperaba arriba en el camino uno de sus compañeros sin embargo le quitaron la pelota se le alcanzó a punter Stuani todo de nuevo para los uruguayos a través de Pereira que como les contábamos se cambió de costado siempre va Álvaro Pereira a ver si es que le dan notable era para los círculos de Rodríguez se fue alto señores respiro para Venezuela clavado en la media hora hay mucha diferencia de ritmo futbolístico entre lo que tiene Cristian Rodríguez el Cebolla con sus compañeros se nota un hombre futbolísticamente mucho más formado y por algo es el capitán del equipo es el más peligroso de los jugadores de esta celeste de Ferrín que ya está dicho ahora ha sufrido con Venezuela en un campeonato que en general ha sido para la angustia para los uruguayos porque no han sido un equipo contundente como esperaban incluso en algún minuto Ferrín dijo que iban por el título y está jugando guerra abierta va la pelota para que llegue el conjunto venezolano se juntaba con Engelbert Pérez daba rebote en el marcador Rodríguez siempre se mantiene la pelota en el largo pasto del estadio centenario de Armenia iba Juan Manuel Seijas la respuesta en el punto penal de parte de Diego Godín todo de nuevo comienza a gestar la carga echa los ladrillos a la carretilla el jugador uruguayo que era el Cebolla Rodríguez el balón abierto para Navarro por allá lo acompañaba Ribahir Rodríguez siempre va Navarro el toque con Estuani le va a pegar Navarro ahora va Ribahir será centro y se preocupaba Venezuela daba rebotes engranados acá está el remate de Navarro bajo gol gol uruguayo y desperta en todos porque Navarro que le da la alegría a la Celeste Navarro y el gol y Uruguay ríe y no para de reír en cuanto en 32 Navarro para Uruguay uno Venezuela dos Uruguay Álvaro Navarro es el autor del gol se dice que el fútbol está hecho de detalles Navarro es el que pelea esta pelota pero un rato antes y es el que precisamente ahí hace esta jugada deja atrás claro por cómo se saca al venezolano de encima mire de un toque se saca a Eber Espinosa y define abajo para batir a Valdés y colocar un 2 a 1 que nos duele muchísimo porque Uruguay otra vez está en carrera con 4 puntos y creo que en algún minuto Venezuela lo tuvo como para poderlo desnivelar a su favor pero ya está dicho los venezolanos no pudieron definir de la mejor forma y los uruguayos siempre siempre están atentos en este tipo de partidos para aprovechar las escasas ocasiones que puedan tener aquí Navarro que no va a estar contra Chile estuvo presente definió muy bien coloca a Uruguay en carrera y lo del día sábado tiene ribetes de finalísima entre Chile y Uruguay 4 puntos ambos equipos a Chile le favorecen empates por la diferencia de goles pero ya está dicho por ahora Venezuela eliminado Uruguay otra vez en carrera narra Valenzuela el triunfo de la Sexta claro y quedan 12 minutos poquito menos para que se acabe el fútbol en el centenario de Armenia se mostraba Esquerra que perdía la pelota trataba de meterse Venezuela pero no podía la persecución ahora es junto a la banda va a llegar acá Pereira y esta es buena de parte de los uruguayos siempre va Álvaro a ver si es que saca al centro quiere el tercer Uruguay y toda la tranquilidad va a llegar abajo Suani le faltó una talla de zapato acá estaba Rivaé Rodríguez así no sirve el cabezazo era para el otro lado y va otra vez el Cebolla y va Cristian Rodríguez apertura para su homónimo Cristian Martín Rodríguez la pelota que se va junto al segundo poste por el CDF sufrimos el resultado queda por el momento los tres puntos Uruguay 2 a 1 todos los goles en la segunda etapa y tenemos además ya dos cambios en preparación si señor Ferrín pensando en que hay que cuidar el resultado manda a Silvera a la cancha y saca a Navarro precisamente el autor del 2 a 1 Silvera es un jugador con mucha vocación defensiva incluso jugador lateral izquierdo en algún minuto ahí se despidió el torneo Navarro claro el adiós de Navarro Silvera a la cancha seguramente a cargarse por la franja izquierda como ya lo hizo con García en algún minuto mientras el Miku Fedor va al terreno de juego esto en Venezuela Nicolás Fedor reemplaza el número 5 Ospina que se fue lesionado al revés el cambio respecto a Uruguay acá Fedor con vocación ofensiva Ospina es uno de los centrales tienen que jugar otra vez Uruguay todavía queda tiempo todavía hay patria dicen en Venezuela venía el cruce Grendi Peroso intentaba juntarse con Seijas seguramente se va a cambiar de costado Seijas para darle la otra banda Fedor ¿sabe lo que le iba a decir? Silvera ha jugado generalmente por la zona izquierda y el que ha andado muy bien por ese sector ha sido Pereira hoy día cuando lo cambió de lado ha sido mucho más peligroso podríamos llamarlo peligroso entre comillas pero ha sido mucho más interesante su trabajo que lo que había realizado cuando estaba más centralizado con la izquierda Iba Ramírez se va mostrando ahora Rodríguez en la salida de los uruguayos va a llegar otra vez a la cobertura Paul Ramírez siempre va el único delantero de los venezolanos y va Paul el toque para el pequeño Engelbert Pérez a ver si le da la tecla siempre iba Engelbert el toque abierto para Ramírez se va preocupando Uruguay miren cuántos defienden cuántos camisetas celestes hay metidos contra el área de Muslera y ahora el que se apura obviamente es Venezuela a través de Seijas sin embargo a él le llega la pelota siempre va Luis Manuel por alto intentará Venezuela se animaba finalmente será tiro de esquina para la selección venezolana de fútbol el pobre Seijas ha pasado por todos los puestos en este partido se llama Luis Manuel dice Luis Man la camiseta también se anima sobre el arco de Muslera sube Vargas también espera Ever Espinosa será Guerra el que levante la pelota acá viene el envío se preocupaba Muslera por alto trataba de ganar la saga uruguaya la metía Engelbert Pérez contra el territorio de Muslera sin embargo será desahogo ahora de parte de los venezolanos se van desplegando las piezas granates junto al área uruguaya otra vez iba Engelbert ahora sí le quería dar Ramírez desde el fondo va a tratar Venezuela pero la bandera estaba arriba cobró un pujón lo cierto es que está todo anulado y tiene que jugar Uruguay que aprovecha como no todos estos minutos Opzay y ahí falta también las dos cosas y hasta mano o sea por todos lados tienen que cobrar algo fíjense que en este minuto Colombia tiene 10 Brasil tiene 9 Argentina 6 Chile 4-1 Uruguay 4-3 Venezuela 0 puntos conclusiones al mundial clasificado ya están Colombia Brasil y Argentina definirían el último cupo Chile y Uruguay eliminado Venezuela otro dato más entre Colombia y Brasil saldrá el campeón o sea Uruguay en otra perdón Argentina no o ya no defendió con éxito el último título obtenido en Uruguay en 2003 exactamente entre Colombia y Brasil y Colombia recordemos juega con Venezuela en la última fecha así que ganando el partido del domingo los colombianos son campeones incluso pueden dejar sin ninguna posibilidad Brasil que va a jugar de fondo en aquella jornada el día domingo ya acá se animaba Rodríguez nada dice Bracenas que de cerca seguía la jugada será el segundo título de Colombia en este tipo de torneos Brasil tiene ocho títulos contra siete de Uruguay jugando ahora Uruguay en la mitad en 38 minutos que se acabe rápido el partido piden los jugadores celestes está jugando Fedor lo marcaba de cerca Rodríguez jugando otra vez Guerra ya miró arriba puede abrir la cancha donde estaba Ever Espinosa sin embargo la pelota pasa antes por los pies de Vargas ahora si llega Espinosa tiene al frente a García siempre va Ever a ver si es que le pega de distancia ya levantó la cabeza quería meter la bola sin embargo la respuesta era de Sergio Rodríguez jugando ahora Grendy Peroso 39 minutos 2 a 1 está ganando Uruguay y todo se decide el día sábado entre celestes y rojos entre el equipo de Ferrin y Zulantay salida de Estuani se enojaba Carrero al borde de la cancha siempre iba Estuani lo tomaban de la camiseta lo va a cobrar Bracenas o no si señores el fútbol corresponde a Uruguay cuando estamos a menos de 5 minutos para que se acabe otra jugada para el gol claro y está el centro arriba ahí Rodríguez que es el que comienza la jugada y luego lo excelente de Navarro bajándola muy bien levantándose la vera Espinosa para luego rematar de derecha y conseguir este 2 a 1 de los celestes sobre Venezuela Uruguay está más vivo que nunca y va a llegar en esa condición anímicamente muy motivado al duelo con Chile que recordemos perdió sobre la hora ante Brasil el tanto Rafael Sobis nos dejó otra vez con ese sabor amargo que muchas veces en el fútbol chileno tenemos de que los partidos o los puntos los vamos a rescatar y sobre la hora viene el viene el remache del rival acaba jugando Uruguay acá está García van a levantar el centro se va apretando contra el ángulo recto siempre jugando García lo votó un venezolano que se llama Guerra merece tarjeta amarilla o no mire me escuchó Braceras es la tercera que le sacan en el hexagonal final a Guerra aunque no lo crea no me diga le mostraron dos estuvo suspendido y otra más lo que me tiran miraba este partido de usted cuente su poder de anticipación para las jugadas pero es que era para la tarjeta era un foul feo algo de fútbol hemos visto usted lo sabe hemos estado juntos cuántas promociones además yo le dije si este es como un partido repetido cuántas veces hemos visto fútbol así es que he visto harto a Veracenas conozco más o menos la mano del árbitro bueno ahí está estamos en 41 minutos va saliendo Eber Espinosa nos gusta el fútbol en el CDF por eso así lo vivimos arriba esperaba Venezuela justo en la mitad intentaba Guerra Marrato Marrato qué? Coquimbo ah Coquimbo claro con la U con la U desde las 20.45 estamos al aire para ese choque que va a cerrar la tercera fecha de la apertura y acá estaba el centro de Ramírez el agente de Colo Colo que se preocupa le demos al partido al CDF no contra Cobresal se pospuso por la participación del equipo de Espina en Copa Libertadores empate 0 a 0 con Quilmes claro con Cobresal todavía entiendo no definen la fecha pero va a ser en marzo el CDF con aquel partido a propósito de Quilmes juega la otra semana el martes partido de vuelta acá en Santiago de Chile y en Armenia Colombia el rechazo de Muslera estamos en el minuto número 42 acá los va a tener Uruguay se va a animar y va por el tercero y va Uruguay se los perdió fue Rodríguez el que llegó mejor en el cruce el golero Valdés muerde el pasto el Cebolla desde la esquina tiene que jugar la Celeste me quedo con lo último muy bueno lo del arquero porque se la define bien Rodríguez se la juega el palo más complicado para el golero abajo pero este la adivina y le alcanza a rozar para enviar el tiro de esquina viene el arquero en esa arremetida de Uruguay que pudo ser un 3 a 1 ya lapidario los colombianos tienen una fiesta aparte afuera si absolutamente ya están sacando cuentas el título del día domingo Roda llega goleador y les queda en teoría con el equipo más fácil bueno la tabla lo dice así contra Venezuela aquel partido lo de Venezuela muy curioso ha perdido todos los partidos hasta el momento por un gol de diferencia en el hexagonal final jugaba ahora en la salida Bosetti el fútbol al medio se la van a regalar seguramente a Paul Ramírez que se echa muchos metros atrás es el único delantero miren ahí juega ahí va Ramírez a la marca venía Astuani que no lo hace tan mal es el delantero de los uruguayos y estaba más atrás que Ramírez y acá se va animando Nicolás Fedor va a venir la marca Godín viene el centro de Fedor por alto va a intentar Vargas respuesta uruguaya que se agrupa bien se va mostrando ahora Luis Manuel Seijas va a sacar el centro se preocupa Muslera lo va a tener Venezuela como podía Godín el remate que venía lo alcanza a pisar un jugador será contragolpe venezolano detiene el fútbol Bracenas me da la impresión que lo pisó Ribair Rodríguez alcancé a ver en aquella jugada fue rápida ¿alcanzó a ver? sí claro mire a ver a ver aquí está no, no queda tan no, sí lo pisa parece sí, no lo suyo es brillante en todo caso no lo iba viendo defensa de Rodríguez iba retrocediendo no vio que estaba ahí el jugador venezolano de aquí nos pasamos a comprar un boleto de lotería algo por el estilo polla lo que venga quien quiera 44 y esto además le sirve a Uruguay por cierto porque enfría el partido ojalá que la cancha esté en buenas condiciones para el día sábado porque va a quedar muy muy maltrecha tras la jornada doble donde además jugaron Colombia y Argentina aunque a esta altura en realidad no me preocupa la cancha me preocupa que Chile logra armar un equipo sólido y contundente para poder jugar ante Uruguay ahí está lo pisa claro arriba ahí Rodríguez y que ojalá logremos clasificar para el Mundial de Holanda se mantiene el 2 a 1 de Uruguay 4 para Uruguay 4 puntos en la tabla de ubicaciones 4 puntos para Chile finalísima va a ser la del día sábado para ver quién será el último clasificado de Sudamérica a la Copa del Mundo en los Países Bajos y ahí va a estar el CDF con aquel partido en directo desde esta ciudad desde este estadio desde el estadio centenario de Armenia tenemos responsabilidad para los uruguayos en 45 minutos a ver cuántos se van a jugar salida de Stuani jugando Stuani dos hombres lo apretaban sigue jugando Venezuela vimos la parte final 2 a 1 todos los goles en el segundo tiempo se iba desmarcando el capitán Grindi Peroso abre la cancha para que llegue José Luis Granados siempre va Granados lo perseguía de cerca Rodríguez venía el cruce es guerra y no podía y esta me gusta al final le van a quitar la pelota sin embargo mantiene la posición del balón el equipo venezolano a través de Granados se le va el balón no podía Fedor fútbol señores para el equipo uruguayo que como no deja pasar y pasar los minutos ¿cuánto cree usted que van a dar de tiempo adicionado? deberían dar unos tres dos o tres sí, hace dos o tres tres ya ¿te? sí, tres está bien está bien con tres oiga, vamos a tener jornada triple de fútbol el día sábado vamos a estar con Audax Italiano y Colo Colo partido que está programado a las cinco y media quince minutos antes ya estamos al aire a las diecinueve con treinta está programado el duelo de Wonders con Everton y luego el de Chile ante Uruguay qué jornada notable el CDF a dos bandas torneo chileno y también este internacional estamos en cuarenta y seis minutos se va a acabar el fútbol tendrá que jugar Venezuela se escuchaba el pitazo señores de Bracenas tenemos falta y será fútbol para el equipo de el profesor Carrero y hay tarjeta amarilla y este se lo pierde contra Chile también Ribair Ribair Rodríguez son dos menos entonces Ribair Rodríguez que no han entrado el titular en el día de hoy y Navarro el autor del segundo gol los que no van a estar contra la Roja digo el próximo sábado en ese partido final no lo olvide estamos en Coquimbo dentro de un rato más jornada de día jueves cerrando la tercera fecha del torneo de apertura Coquimbo frente a la Universidad de Chile hoy día ganó la Católica ganó Guachipato a Cobreloa qué más le apuntó tres minutos no sé no usted también es notable lo suyo tres sí pero yo me dejé guiar por usted ah seguí su camino por eso le digo Braceras lo he visto en el torneo bueno se equivoca Uruguay en la salida y va Fedor y aquí estaba atrás también complicándose Rodríguez finalmente el fútbol es de Venezuela porque se animaba ante la presencia de los uruguayos y va Fedor y acá va a estar el empate y va Fedor pega al arco nunca se atrevió Fedor otra vez va recuperando Nicolás aquella pelota por el centro esperaba Paul Ramírez y ahora sí se agrupa bien Uruguay señores pitazo de Bracenas le pone fin al fútbol sobre la cancha de Armenia con goles de Alvin en el 1 a 0 el empate de Ramírez y el 2 a 1 de parte de Álvaro Navarro ha ganado Uruguay a Venezuela